Hola, bienvenidos a Lightspeed Spanish y a Gordon's Diaries. Hoy voy a hablar de una experiencia que tuve en México. Yo fui en 1998, fui a trabajar a México y cuando llegué había estado estudiando español seis meses, así que principiante, pero muy principiante. Y cuando llegué me di cuenta de lo poco que sabía del español. De hecho, no entendía nada. En la fábrica en la que trabajaba nadie hablaba inglés, aparte de la gente en las oficinas, pero en la fábrica en sí, las maquinistas hablaban en español, ¿vale? Español de México. Y yo no entendía nada. Y en mi trabajo me gustaba tratar con la gente, me gustaba hablar con la gente. De hecho, era mi fuerte. Mi fuerte no era el papeleo, ni planear, ni nada. Era el trato con la gente. Y claro que cuando tú no puedes hablar con la gente, cuando no puedes comunicarte, hace que todo sea mucho más difícil. Y durante un año tuve que estar en el mundo de no entender nada. De hecho, no entendía nada. Y cuando yo tenía que estar en muchas reuniones con las chicas de la fábrica y estaban hablando de sus equipos y los problemas que tenían. Y normalmente habría sido yo la persona que hablaba, ¿no? Pero no. Yo solamente podía, yo era capaz de escuchar nada más. Y escuchar y no entender muy bien. De hecho, no entendía nada. El primer año. Encima me costaba un montón simplemente capturar el hilo, ¿sabes? Sabes lo que era el hilo de la conversación. Y salía de las reuniones agotado, muy cansado mentalmente. ¿Por qué? Porque yo estaba en los niveles más bajos del aprendizaje, de tener que hacer todo manualmente con la mente. Como escuchar, traducir, pensar, traducir otra vez. Y peor, porque ni siquiera tenía el vocabulario. No tenía las conjugaciones, las conjugaciones. No tenía nada. Bueno, total que durante un año yo estuve flipando con lo poco que entendía. Luego, después de un año, un día recuerdo que estaba yo en una reunión. Las chicas estaban hablando de un problema que habían tenido y yo podía entender. Yo podía entender lo que decían. No del todo, pero la idea sí. Entonces, era capaz de capturar la idea de la conversación. Y qué alegría. Qué momento más increíble para mí. Era fenomenal poder entender. ¿Por qué? Porque tardé un año. Porque sí. Porque es así. Y un año de inmersión total. De inmersión total. Tardé un año. Entonces, si tú no puedes entender muy bien, aunque hayas estudiado mucho, no puedes entender bien, no puedes hablar. Es normal. Tienes que seguir, aunque te duela. Y te va a doler la mente, el alma, el espíritu. Es difícil, pero si sigues y si persigues, vas a llegar. Y después de un año, yo podía entender mucho, mucho, pero no podía hablar mucho. Cuando hablaba, uff, me salía mal. Entonces, tuve, en el segundo año, a través de poder, de entender mucho, empecé a hablar. ¿Sabes? Entonces, primero tienes que entender. Luego hablas. Tienes que poder escuchar y entender. Luego hablas. Así son los pasos. Entonces, no es un problema. Si tú no puedas hablar bien, pero entiendes mucho, no te preocupes. Solamente necesitas un poco de paciencia y luego va a llegar ese momento. Pero primero entender y escuchar. ¿Vale? Entonces, sin duda, muchísimos de vosotros vais a tener la misma experiencia. Yo tenía el lujo de estar en un país de habla hispana y muchos de vosotros no. Entonces, tenéis que trabajar más en eso, más en escuchar. Ahora con internet podemos hablar con gente de otros países. Entonces, sí es posible. Es muy posible. Pero tenéis que tener paciencia. Tenéis que tener un poco de fe en el proceso. Porque es un proceso y nunca cambia. Vale, chicos. ¡Hasta luego!